¿Qué es la meditación en sí? ¿Cuál es la forma de meditar? ¿Y cuál es la forma de ayudar a la persona a través de la meditación? Bien saben ustedes que la meditación nuestra en esencia es egipcia en esencia pertenece a los templos del antiguo Egipto y en esencia sabemos que fue desarrollado después por la cabala y también por distintas logias la macedería, los acruces, etc. Pero todo lo que quiero decirles es la meditación en esencia ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la fuerza de ella? ¿Y por qué tiene ese poder? ¿Y cómo es el poder? ¿Y cómo es su fuerza? Los antiguos sacerdotes enseñaban algo que es muy interesante de que la persona que viene a recibir la meditación tiene que estar mayormente de espaldas ¿Pero por qué de espaldas? Frente a Dios sí pero de espaldas para el ser humano ¿Pero por qué de espaldas al ser humano? Para que no se haga resistente a la meditación Sabemos que hay muchas personas que vienen a meditar por una razón a otra les cuesta meditar por una razón a otra les cuesta aceptar por una razón a otra les cuesta integrarse a la mística y tantas veces hay dudas hay escepticismo y tantas cosas más que le ponen al ser humano dentro de un plano negativo contra sí mismo El ser humano tiene una gran parte negativa lo que Freud lo llama instinto de muerte Lo lleva así a la muerte más rápido cuando ese instinto lo deja desarrollar y no lo combate que también después evoluciona con depresiones con angustias, etcétera, etcétera y también existe también ese negativo que viene de afuera no de adentro sino hay personas que tienen esa fuerza de transmitir negativos a otros para que se acerquen más al instinto de muerte y que se vayan destruyendo El instinto de muerte es parte de nuestro sistema de la naturaleza misma porque ya que el planeta mismo tiene instinto de muerte o tiene su autodestrucción con huracanes, con ciclones, con terremotos, etcétera, etcétera y que su parte negativa de autodestrucción que también lo tiene, lo tiene el macrocosmo y el microcosmo, el ser humano que es igual que un macrocosmo igual que el universo igual que el planeta es igual, igual no solamente porque tiene la misma cantidad de líquidos el ser humano que es un planeta sino que es igual en todo su sistema así como vive, muere y constantemente va muriéndose y va naciendo de nuevo y se va evolucionando y reintegrandose a distintas generaciones y distintas evoluciones pero vamos a la meditación cuando una persona viene a meditar la tenemos que ayudar lo que tenemos que buscar que el mismo instructor o el mismo maestro que tiene la meditación y que tiene las palabras la unión de las letras para formar una oración o para formar una fuerza una meditación tiene que él mismo concentrarse bien fuerte para darle fuerza y darle vida a la meditación los egipcios decían darle vida darle vida a la meditación no solamente meditar sino darle vida y darle vida se llama transmitir algo importante una energía importante al paciente el paciente viene a buscar ayuda y necesitamos ayudarlo pero a veces encontramos un muro que nos separa entre el paciente y el terapeuta nos separa tantas veces hablando con psiquiatras dicen que tantas veces necesitamos hablar más y más y más hasta que buscamos la confianza del paciente para que se pueda abrir nosotros no buscamos la confianza buscamos la integración y la fe y a la vez no es fácil conseguir esto en una hora o menos de una hora la consulta creo que cuando me enseñaron a mí ser psiquiatra jamás me enseñaron a mí que me tengo que integrar al paciente siempre que tengo que ver al paciente desde afuera así es casi todos los grandes maestros de psicoanálisis enseñaron tanto Stekker como Adler como Friedman todos enseñaron que hay que hacerlo y no mirar al paciente estar en la posición que el paciente esté ahí y escucharlo y escucharlo y escucharlo no enfrentarlo con la mirada ni enfrentarlo con la mirada inquisitora ni tampoco benévola ni aceptar ni no aceptar de decir que sí o que no que a veces una mirada es una opinión a veces una mirada es una conformidad a veces una mirada puede ser lo que el paciente necesita que le apoye en su conducta sí así me enseñaron pero yo veo que esto no me sirvió nunca me ha servido esta enseñanza en tantos años de psicoanálisis y tantos años no me sirvió ustedes dieron ¿por qué? no lo hice bien aunque sea un freudiano no lo hice bien a Freud no lo llevé no traté de hacerlo lo mejor posible pero no no funciona funciona a través de mucho tiempo a través de años pero no acepto los años yo nunca acepté los años ni en mi vida ni los acepto en el otro el tiempo el tiempo para mí será será muy denevo y beneficioso para muchas situaciones pero a veces el tiempo no es tan positivo cuando pasa tanto tiempo con la persona con angustia con depresiones y no mejora ¿qué hacemos con eso? cuando hay paciente que dice yo me estoy pasando con psiquiatra ya dos años tres años con píldas y píldas y comprimidos y comprimidos y a veces estoy mejor a veces estoy así a veces estoy mejor a veces estoy poco ahí está ¿por qué no se arranca el problema de verdad? ¿por qué no lo ayudamos en el problema real? si es un problema afectivo sentimental o es un problema de frustración o un problema que no encontró su destino no se encontró a sí misma no no lo arreglamos con plurias no lo arreglamos con comprimidos dentro de comprimidos no está la realización dentro de comprimidos no está la solución tenemos que buscar un camino de solución un camino que el paciente encuentre a dónde ir ¿cómo va? ¿a dónde voy? sí, pero no respuesta lógicamente que esto es necesario en nuestras terapias que las hacemos rápidas y queremos llegar al paciente lo más directo posible y mostrar el camino y mostrar un camino ya es mostrar una esperanza es ser optimista es ver el futuro y salir del momento del presente que lo tiene angustiado volvemos a la terapia de la meditación ustedes saben que yo doy golpecitos en la cabeza cuando aplico la persona se desconcentra con esos golpecitos esos golpecitos en parte representan desde que nació desde que estaba en la placenta sentía esos golpecitos porque sentía el latido del corazón de la madre está muy familiarizado en ese golpe a esos a esos tambores que el niño se siente como feto se siente todavía como niño o niña dentro de la barriga de la madre eso para él se siente cómodo el despertar el salir de ese abrigo que tiene dentro dentro de la madre enfrentar la vida ahí empieza a llorar y a gritar porque sale de su núcleo nunca va a gritar dentro del vientre aunque se sabe que ahí en la vida le falta el oxígeno pero los egipcios hablaban no de oxígeno decían que la vida en sí es también llorar y reírse es gritos la vida es un grito cuando iban a luchar iban a la guerra decían que sin el grito no va a haber nunca una victoria los egipcios dicen si no hay un grito no hay nacimiento no nace el bebé sino grita el grito es la vida gritar tenemos dentro del jacidismo dentro del movimiento jacidico de los judíos que es un movimiento muy místico bastante cerrado que anda con las patillitas siempre con su vestimenta especial ellos cuando están en sus oraciones a veces le gritan le gritan a Dios no gritar a Dios no se va a gritar pero gritan necesitan gritar necesitan desahogarse porque se siente mejor cuando gritan la persona cuando grita el hombre le grita a su mujer después de haber gritado a su mujer después de esa violencia oral se siente mejor la mujer si le grita al marido también se siente mejor a veces creemos que se griten que se termine la batalla de los sexos una vez por todas pero que se griten que se digan lo que se tiene que decir una vez por todas aunque se lastiman es lastimar necesario una vez por todas así sale para afuera y no lo guardan y no en silencio se separan y cada uno por un camino distinto cuando es necesario gritar para convivir en la vida como les voy a decir hay cosas que son necesarias del mismo negativo de la vida arrancar al negativo y vivir con él convivir con el negativo porque una mano tiene una izquierda y una derecha y así es la vida pero una mano es la positiva y otra es negativa y siempre es son dos polos que necesitamos para crear energías en cualquier parte del cuerpo cada miembro cada glándula tiene un positivo y negativo porque se atrae y crean energía y así vive el hígado así vive un riñón así vive un pulmón y así vive el corazón la rama derecha junta a la rama izquierda se enfrentan dos polos crean energía de la vida pero la meditación cuando vamos a hacer la meditación el mismo maestro el mismo instructor el que va a dar la meditación tiene que aferrarse a ella y tratar de transformar esa meditación en energía en fuerza me decía una señora que se atendió con la maestra mía ¿sabe qué? me lastimaba la cabeza a ella en cierto momento cuando yo no estaba la queja era eso ¿y cuánto le solucionó? así a mirar a mi solución la vida pero eso ¿por qué me lastimaba a veces la cabeza? seguro en ese estado que la maestra mira aplicaba lógicamente que se perdía ella misma del gesto lo que nos dice Grodek el gesto que no se puede controlar el gesto incontrolable que está en la mística y también está en la concentración y también en esos momentos que uno transmite una energía ¿el paciente medita lo mismo que medita el maestro? en parte sí en parte no el maestro tiene algo más para agregarle lo que el paciente no puede hacer el paciente no puede meditar tanto no tiene tanta capacidad ni tanta concentración el maestro sí tiene que tener su propia partida de hermos para darle al paciente esa fuerza que le necesita pero cuando más vida le damos a la energía a la meditación más tiempo le queda de vida esa meditación en el paciente le queda tumbando en el cerebro y en el alma y le va haciendo efectos y efectos y efectos si ella la repite de vuelta en su casa y sigue meditando lo va reviviendo va soplando el fuego va soplando las brasas y otra vez sale fuego y va manteniendo el fuego soplando las brasas porque ella está luchando para que esa energía esa meditación se mantenga viva dentro de ella lógicamente que esto meditar sabemos que en tantas religiones yo estoy en Brasil y veo por los canales la universal la católica la protestante hasta otras religiones muestran todos sus milagros que hacen hacen milagros y la gente se presenta a mi tanto me ayudó Jesús a mi me ayudó Jehová a mi me ayudó tal y una pregunta ¿todos esos dioses sirven? ¿todos los dioses hacen bien? ¿o es la fe que la persona pone en un Dios y eso hace que la fe la integración hace que se muevan montañas que aparezcan los milagros sí señor la fe la fe es una gran fuerza que la persona tiene y puede curarse puede curarse así como existe lo psicosomático la enfermedad que viene por la cabeza y que una persona se enferma con su mente así se puede curar también así se puede curar hoy en día existen ya especialidades dentro de la área psicosomática ya es una materia importante ya hay profesionales ya hay especialistas en lo psicosomático en mi época no existía eso hoy ya estoy en medicina jamás se supo que lo psicosomático existe como profesión no hoy sí ya es especialista en enfermedades en psicosomáticas pero decimos que lo psicosomático duele sí puede doler puede ser un dolor tan intenso y no existe nada tan intenso y no hay nada no hay nada patológico sin embargo existe un dolor inaguantable que crea la mente esa enfermedad esa enfermedad lo psicosomático así como nos enfermamos nos podemos también curar si esa mente enferma pues quiero usar esa mente para curar y eso es lo que hace la meditación trata que la mente cure que la mente cure y también hay otras fuerzas nosotros queremos también otras cosas más importantes que pueden ayudar a curar pero siempre el ser humano tiene que luchar por su propia vida tiene su propia boca para comer tiene sus propios brazos para trabajar y tiene su propia mente para pensar y tiene su alma para sentir y para vivir y para amar lo propio nadie puede amar por él y nadie puede comer por él él tiene que luchar por sí mismo por su propia vida y lo tenemos que enseñar a luchar por su propia vida entiéndame bien lo que les digo tenemos que ayudar la persona que use toda su energía toda su fuerza toda su capacidad para curarse él mismo no depender de nadie ni de mí ni de nadie ayudamos a que la persona se cuide por sí mismo que sea su propio médico su propio sanador antiguamente no había forma de visitar a un médico todos los días o sacar horas para la española no es así no las distancias eran grandes las distancias eran grandes porque no había medios para acortar las distancias no había autos no había aviones no había nada había camellos burros y nada más y caballos las distancias eran enormemente largas los terrenos eran verdaderamente inóspitos todos malos no había carreteras no había nada el hombre se encontraba con cantidad de problemas mismos climáticos falta de energía de luz cantidad de cosas pero todo eso en aquel entonces no lo precisaba el egipcio no precisaba una computadora ni precisaba un celular no le servía para nada tenerlo porque no tenía estructura para eso ¿para qué le servía un avión a un egipcio ¿para qué? ¿para qué le servía todo eso? por eso yo les digo que todos todos los que hablamos sobre la meditación y sobre la energía tenemos que entender que la energía es una esencia que el mismo terapeuta lo tiene que desarrollar para darle paciencia si nosotros esperamos que el paciente ellos mismos con la meditación se curen solamente así no va a caminar no camina no se va a curar tampoco nosotros tenemos que transmitirle al paciente una fe una fuerza de luchar un optimismo un ideal un sueño una misión en la vida y que se realice y que camine si no se lo damos y es vegetativo la persona existe pero no vive a veces vemos que personas que tienen todo en la casa un buen marido hijos un buen hogar economía todo bien y una gran depresión y angustia maestro no sé lo que me pasa me siento morir morir tenés un marido maravilloso que te ama no también lo querés tenés cuatro hijos tenés todo que te falta una buena economía tenés te vivís tenés acá una casa en Carrasco tenés una casa en Punta Ley que más necesitas tenés un auto último de los seres que más necesitas ay maestro no es el auto ay no sé cómo explicarlo pero yo me siento el gran vacío 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 lo podemos llenar comprimido con piloto así sea vacío con qué le llenamos a mí le tome esto una de noche y una de mañana 21 adelante esto sería sociedad médica o pase usted González González y pase cómo está usted ya estuvo acá ya estuvo sí bueno con problema de angustia no puedo dormir de noche tómese una de esta si no duerme tómese una de 10 si ve que no puede con eso damele 20 dame dos crudas no le va a hacer nada bueno 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 que le pase bien si no termino problema no sé por qué no duerme es tan fácil no pregunta por qué no duerme tiene insomnio pero no pregunta por cuál es el problema el insomnio porque no hay tiempo para hablar tanto eso sería llevarlo a una hora de hablar y no se puede hacer eso porque el tiempo cuesta plata todo es dinero todos los intereses no existe un sacerdocio en la medicina hay una profesión pero no un sacerdocio y la medicina para mí tiene que ser un sacerdocio porque se trata con sufrimiento y el dolor humano y eso tiene que ser un sacerdocio no solamente un juramento hipocrático sino un sacerdocio dedicarse a eso de corazón volviendo al mismo tema yo quiero transformar a mis iniciados en buenos maestros en buenos instructores para que puedan ayudar gente y a la vez ellos mismos ayudarse no con autoayuda comunicacional no la persona se siente feliz cuando tiene una realización cuando el paciente le viene ay no sabe maestro lo bien que me hizo lo bien que sale de esto sabe que este problema parece que es imposible de ser de suya se solucionó que fantástico ay no sabe viene a pensar que me besó la mano no no tanto no yo soy ningún dios no me beso en manos ay no sabe la maestra que agradecido que estoy vamos a parar por ahí pero no saben como agradecer a veces los éxitos que ellos tuvieron en su vida ellos yo les enseñé como como tener el éxito les enseñé el lenguaje del alma el lenguaje que el alma entiende como luchar que no lo sabían les enseño a pescar y pescan y tienen comida y no darle comida sino enseñan a pescar para que ellos mismos puedan encontrar su propia comida transformados a ellos en luchadores ¿cuántos pacientes míos se transformaron? el día de mañana en maestros ellos mismos ya ayudan ya mismos se sienten felices viendo que otros van para adelante y van avanzando en la vida y dicen yo no voy a poder hacerlo no es para mí yo no ¿saben que no tengo buena memoria? son tantas las mitas que no las recuerdo no tiene memoria no tiene memoria que mentira sin embargo tiene memoria tantas cosas que ha querido en su vida le pregunto por tal mujer tal situación me hace recordar cosas muy lindas ahí se acordó cómo se acuerda de cosas que hasta tendría que haberse olvidado está casado tiene hijos ¿por qué no se olvida de otras situaciones? tiene que olvidarse sin embargo se acuerda de las cosas que no tienen que acordarse se acuerda y las cosas que tienen que acordarse no se acuerda entonces hay que hacer un cambio ahí un cambio de giro que se acuerde de lo que debe acordarse y olvidarse de las cosas que se tienen que olvidar de aquella mujer que tanto le gustó que tanto la piel de esa mujer le llamaba la atención porque era un terciopelo me dice lo mismo un terciopelo pero él ama a su mujer ama a su esposa y aquella mujer de terciopelo para vamos a parar con el terciopelo vamos a terminar con aquel pasado pero no puede recordar una hereditación ¿se acuerda de la piel de aquella mujer? ¡ah! ¡qué mujer mujer! ¡qué mujer! pero no se acuerda de la invitación que yo le di de eso no de eso no entonces ¿de qué se acuerda y lo que no se acuerda? ¿qué se acuerda y lo que no se acuerda? tenemos que buscar la forma que esa buena memoria que él tiene para cosas que no tienen que acordarse y llevarlo para donde tienen que acordarse es hacer un cambio cambiar las tubercasas pero los tornillos a otro lugar y chao con la habitación se consigue y después esa persona se transforma en un maestro ¿te acuerdas la habitación que es para la angustia? ¡como no! ¿la crees? se la doy ¿de ves la habitación que son para la parte psicosomática? ¡sí! se la doy ¿te acuerdas de todo ahora? ¡qué lindo! cambiamos la memoria a donde tiene que ser de donde tiene que ser no acordarse de cosas de las que no se tienen que acordar usar la memoria para algo positivo en la vida para él y para los demás y para ayudar a la gente no de aquella piel que había que olvidarse después le pregunto por aquella piel ¿vos me hablás de quién? ¿de la Teresa? ¿Teresa se llamaba? no, no me acuerdo yo ya me di cuenta que ya lo borró es que ahora la memoria está fusionando por otro lado ¿dónde tiene que fusionar? las meditaciones hacen lo que deben hacer y lo que necesitan hacer lo que la píldora no la puede hacer no es que yo estoy contra el comprimido no es que yo estoy contra los remedios no estoy a favor de darle al paciente un camino de una esencia y un porqué de vivir y una claridad del futuro cuando no la tiene volvemos a la meditación cuando nosotros transmitimos la energía a la persona si nosotros decimos bueno ¿por qué nos hacemos de frente? imagínense un hombre con una mujer de frente es peligroso de repente se miran los dos las bocas están cerca todos cerca Dios querido puede pasar cualquier accidente uno es hombre y otro es mujer problema no problema no entonces dos mujeres puede ser tampoco porque también la mujer puede enamorarse de otra mujer al no tener un amor a ella propio al no confiar más en hombres quiere confiar en la mujer fíjense entonces puede confiar y de vuelta otro problema se puede enamorar de paciente o el paciente de terapeuta o hacer la contratransferencia que tampoco es positivo quiere decir que el mejor sistema es lo que invitaron los antiguos egipcios era de espalda de espalda pero también el hombre lucha de frente la mujer cuando pelea también pelea de frente cuando pega a su hijo lo pega de frente no puede pegar así no puede pelear así nadie pelea así ¿por qué no pelear así? porque por la espalda nadie pelea ¿qué es si la agresividad en la espalda no hay? no existe un estado de rechazo o un estado de rebeldía un estado de enfrentamiento o un estado que está de no aceptar al maestro o al consejo de atrás lo agarramos perfecto nosotros le damos los golpecitos y la persona está concentrada en su meditación y nosotros aprovechamos los golpecitos la distraemos la espalda también con ese ese golpeo ese tamborcito que lo sentían cuando estaban dentro del vientre que era tan placentero ese golpe lo sentían y les daba gusto no se estremecían nada estaban felices con ese tambor que sentía dentro del vientre de la madre y le despertamos ese ese tambor el mismo tambor no se entiende y ahí se quedan algunos se le duermen porque en vez se duermen chupando el dedo dentro de la placenta y en vez de un lado uno se hace se duermen que divino que divino que fuerza que tiene la meditación que transforma la persona en un bebé dentro un feto dentro de la placenta vuelve a cero a la regresión total que divino que hermoso vuelve a cero y en cero es tan lindo empezar de nuevo es tan lindo empezar de cero la persona se olvida de todo y usted pensó en julio no iba a pensar usted en julio para que julio esté mejor como usted ay no 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 pensé en julio maestro no pensé en julio no pensé en julio y que pensó en un momento me pareció que es mía mi madre pensaba que ya se había muerto no sé hay cosas raras no sé me sentí totalmente confundida pero el otro día ella hace todas las cosas las que ella no iba a hacer las que ella quería hacer las que ella quiere hacer y no las hizo las va a hacer las va a hacer porque esta meditación está en su inconsciente está trabajando su inconsciente está trabajando su yo y ese yo que estaba tan oculto tan cerrado y tan castigado con tanta falta de autoestima ese yo empieza a luchar de nuevo ese yo lucha y vuelve lógicamente que el maestro o el instructor que hace la meditación o el psicólogo o el médico que está acá que sabe lo que tiene que hacer o la médica porque la médica es acá la médica que hace una aguja tiene que concentrarse que va a transmitir por la aguja la energía que ese órgano necesita si es que va a ser una aguja es por el órgano o el miembro que necesita y si es para el alma el alma no precisa más aguja que la fe y que la unidad y la integración del paciente y el médico unidad una unidad única que se sienta una gran dependencia después con ese maestro o con ese instructor una dependencia y necesidad yo no sé que es usted para mí es mi padre usted es mi madre ¿qué es usted? ¿no te la vida usted fue mi madre? le pregunté a la maestra ¿qué fue usted mía? ¿por qué yo siento eso por usted? ¿fue mi hermana? pero alguien fue alguien fue usted no puede ser que usted sea una extraña que aparezca acá y me esté ayudando y nada más no puede ser hay algo más en nuestra relación pues yo siento algo más fuerte que todo eso eso es algo más fuerte que no sabemos explicar no puedo darle un nombre ni un giro nada eso son nuestros destinos en cualquier plano de la vida hay el destino de un hijo hay el destino de un padre hay un destino de un amor hay un destino de una familia a veces vemos en una persona que no es nadie de repente lo queremos como un hijo y estamos haciendo cosas por él lo que no hemos hecho por un hijo de nuestro real y a veces pregunta mi papá está loco ¿vos viste cómo se preocupa por este muchacho? no sé qué le pasa no sé lo que le vio y está a mí no me hace esas cosas lo que le está haciendo a él ¿por qué le hace eso? ¿por qué le hace eso? ¿por qué hace cosas? ¿por qué es una persona que de nada de un vecino que no tiene ninguna importancia y se pasa tomando mate con ese vecino? de repente de repente siente una filia tan importante con ese hombre no sabe por qué son homosexuales los dos no existe distinto nada el problema de plata tampoco nada más vamos a tomar los mate vamos a tomar los mate vamos ya tengo el agua ahí ya ya te se ve ya a veces no habla pero se sienten bien uno con el otro con el hermano de él no puede sentirse bien viene el padre y no se siente bien lo rechaza a la hermana lo rechaza al cuñado no lo puede ni ver y a este vecino que no tiene nada que ver con él le encanta estar ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué locura hay en eso? ¿somos locos? ¿o algo raro están sintiéndose nosotros que nos apasiona cosas que no entendemos y nunca las vamos a entender si no somos místicos nunca vamos a entender si no usamos el lenguaje al alma el lenguaje de un Kavash para entender estos fenómenos si no lo vamos a través de ese lenguaje jamás vamos a entender todos estos detalles que nos cuestan aceptarlos todavía ya no hablamos de entender aceptamos les voy a contar una situación muy linda la traducción y hable de Buen Retiro de una logia amazónica yo viví conferencias en Buen Retiro es un barrio muy importante muy grande en Brasil les voy a decir que un barrio es más grande que Montevideo se lo puedo asegurar un barrio solo de San Pablo es más grande que todo Montevideo hay un barrio de San Tamaro que tiene más millones de habitantes que todo Uruguay solo que todo Uruguay y es un barrio y es un barrio es un barrio en San Pablo y de Buen Retiro fue un barrio antes de judíos hoy en día los judíos si fueron viven algunos coreanos viven algunos turcos pero el judío hizo plata y se fue por otro lado ¿saben qué judío? primero está en Villa Muñoz acá y ahora el judío está en Carrasco antes de ir todos en Villa Muñoz no encuentro un judío viviendo en Villa Muñoz que se haga cura no lo encuentro están todos los judíos en Carrasco malviendo pues en Punta Gorda poniamos progresaron y se fueron y así pasó con Buen Retiro también en la época era todo judío no quedan todavía los arengues los pepinos algunas comidas no algunas cosas porque trabajan allá tiene negocios y el conservador del negocio quedó ahí Buen Retiro pero vive en otro lado eso ya había hablado Buen Retiro más quiere venir pero que voy voy a ir a esa conferencia que se daba y en esa parte mazónica y lógicamente yo les hablaba en aquel entonces ya vi una de una mística que ellos les estaban les gustaba mucho Egipto como todo la mazón les gusta Egipto les gustaba les gustaba Napoleón que era mazón era un corzo mazón y que se pasó tantas veces en Egipto se pasó meses al lado de la pirámide meses mirándola y finge y por alguna razón pasó ahí porque se sabe que en otra vida él estuvo ahí aunque él llevó preso al Papa el padre cristiano lo condenó tanto a Napoleón por haber llevado al Papa preso pero él le importó un pepino las condenas él lo que quería era una sola cosa amaba a Egipto pero dejamos de lado eso la mazonería ama a Egipto muchas meditaciones muchas cosas mismos los símbolos mazónicos son símbolos de Neket Atom de la primera logia egipcia la que crearon Amarna la que pusieron la primera ciudad para Dios para Dios Atom Neket Atom la ciudad para Dios Atom hicieron escuadras martillo también el compás y los símbolos eran los que crearon la ciudad construyeron una ciudad para Dios y todo lo que iban a construir esa ciudad era iniciado se llamó los iniciados o mejor dicho los que amaban a Dios y que construyeron una ciudad distinta que querían una ciudad de hermandad una ciudad de igualdad una ciudad de fraterno todos hermanos que todos eran hermanos y ahí se pensó hacer esa ciudad con fraternidad lógicamente como todos los grandes sueños grandes sueños del hombre viene otra y la destruye 17 años estuvo la revolución atoniana con un solo Dios con igualdad y fraternidad los que mismo la religión francesa trató y se va para adelante y otras ideas que llevan también algo parecido pero todas lamentablemente donde el hombre pone la idea viene el otro hombre con su corrupción con sus ambiciones que la destruye ya no importa que idea que sea linda la democracia es hermosa sin embargo tiene sus vicios el socialismo es fantástico pero tiene sus vicios tiene su parte corrompida y todo se corrompe todo se corrompe pero no dejamos hablar de todo eso en esa logia cuando yo hablé y di una conferencia sobre cómo es el sentido de la meditación los maestres y el maestro superior de allá me preguntó que él no entendía yo hablaba en español él hablaba en portugués lógico que no entendía el sentido de cómo el maestro cuando hace la meditación él mismo se supera no lo entendió yo les dije aclarar que la superación de uno mismo es cuando uno mismo consigue que la meditación tiene fuerza y tiene energía ahí estamos ya superando todo ya estamos en la superación y cuando nosotros superamos a nosotros mismos podemos transmitir al otro pero veo tantas veces iniciados que en una época fueron mis pacientes hoy se transforman en maestros pero ellos tienen miedo grandes miedos miedos al otro miedo por lo que le puede suceder hipocandríacos en parte muchos miedos y miedos y cuando con esos miedos esa inseguridad cómo van a transmitir una fuerza de seguridad para el otro cuando ellos tienen propio ellos mismos tienen miedo eso es lo que yo digo que no debe ser el maestro debe ser muy seguro y para estar seguro tiene que estar él mismo a tener fe en lo que hace tiene que creer en lo que hace creer creer tanto que lo que él cree transmitir al otro y él tiene tanta seguridad y darle al otro la misma seguridad tiene que tener tanta integración y darle al otro también la misma integración transmitir eso cuando transmitimos algo grande las personas que están con nosotros ¿sabes lo mejor que me siento maestro? usted no sabe cuánto cómo me siento mejor cómo se me fue la detención cómo se me fue la angustia cómo estoy actuando de una forma distinta en mi vida y yo lo escucho constantemente que me lo digan y eso para mí es importante ahí me siento que yo me supere mis propios miedos mi propia inseguridad y mi propio hambre mi propio to be or not to be sí yo yo no tengo dudas siento que he pasado la frontera donde está la duda y donde está la fe ¿cuánto me costó? 40 años igual que le costó a Moisés caminar por el desierto 40 años a mí a los 40 a los 40 años entre con fe a hacer la meditación antes me costaba usted dirá bueno yo tengo 25 me faltan 15 llegaré yo tengo 28 me faltan 28 me faltan 12 todavía no es así yo porque fui un canalla conmigo mismo fui un hijo de su madre conmigo mismo fui un destructor gracias que yo fui tan tan malo puedo ser tan mejor porque vi toda la parte mala en mí mismo lo vi lo vi esa parte negativa esa parte egoísta esa parte vanidosa que yo tenía como la fui sacando de mí la fui sacando no puedo sacar todas puedo sacar pedazos arranqué pedazos de esa parte de mi personalidad y mi conducta y consigue mejorar eso ya no es superar cuando se explique eso al gran maestro superior de grado 33 de la logia de Bon Retiro me dijo sí vos se tiene mucha razón vos se sí sí señor el señor por más que vivió la razón a él le costaba superarse su propio problema yo vi que él con todos los 33 grados que tenía le faltaba un grado más el de seguridad de él mismo de estar convencido de lo que él hace le faltaba eso ¿sabe que la verdadera número son 34? no nosotros tenemos 33 en su logia 33 no en mi logia es 22 ah nosotros tenemos más grados sí pero le falta uno muy importante a usted le falta eso seguranza integración que a usted le falta no la tiene ni con su mujer ni con sus hijos no la tiene con nadie usted quiere tenerla acá no la va a tener usted como sabe que no tengo como mi mujer porque no la tiene mi señora fue consultarlo no, no puedo y como sabe pues yo sé pajarito me cuenta que a usted le falta integración y ese grado super maestro no puede ser no puede ser intégrese y busque el otro grado que le falta el 34 y siempre cuando me veía maestro estoy luchando por el 34 y era una brincadera pero una brincadera era real era real necesitaba el 34 por eso hablando de meditación y hablando no pero tiene que ser de meditación no no tiene que ser meditación no no se permite meditación Francisco de Asís andaba oraciones a los pacientes que él tenía a través de la oración Dios juraba esa integración que tenía con Francisco de Asís era igual a mí tantas veces hablando con el padre que estaba frente a Cotolengo que yo estuve 30 meses en Cotolengo con él él me decía que él creía mucho en Francisco de Asís que era un hombre muy muy maravilloso y que a la vez él hacía muchas cosas maravillosas sí señor la hacía porque él daba tanta fuerza a la persona que venía a buscar ayuda que la persona recibía esa fuerza sea que él decía que de la virgen o de Jesús o donde sea la fuerza él se la daba porque él tenía porque él tenía esa fuerza porque él tenía esa fe porque él tenía esa integración él era un gran hombre y un gran santo por eso yo no quiero buscar en ustedes más creencias que las de ustedes mismos no quiero buscar más grandeza que ustedes mismos tengan ustedes una grandeza que puedan ofrecerles ustedes al otro si ustedes son creyentes en Cristo son creyentes en Joá en Buda en Mahoma no importa pero lo que ustedes crean tienen que creer con toda la fuerza y entonces yo tengo una religión muy bien y tengo la meditación perfecto las dos cosas no se contradicen no chocan porque las dos cosas van por el mismo camino que la persona se integre con fuerza y que haga su propio milagro los milagros los hacemos nosotros mismos en cada uno cada uno tiene la fuerza de hacer su propio milagro si lo hace es porque se integró a eso y si es que dice que no le salen las cosas o porque le hicieron brujerías o porque le están constantemente cortando el camino es otra cosa ¿será verdad o será injustificativo? ¿será verdad o justificativo? ¿será verdad o que él no se sirve para la vida o no sirve para hacer las cosas? no podemos achacar la culpa tantas veces a los negativos a la brujería siempre digo que la brujería existe y que hace mucho mal sí, hace mal hace mal esa fuerza del mal una con la otra pero tantas veces nos imaginamos fuerzas que no existen nos imaginamos cosas para justificar nuestros propios errores nuestros propios fracasos le echamos la culpa a los otros y eso es el gran problema echar la culpa y eso es lo que enseñamos a nuestros iniciados que ellos tienen que luchar y tener fuerza para avanzar somos un grupo siempre chico un grupo chico de maestros sí pero de ustedes van a salir muchas ramas son árboles con muchas ramas con muchos frutos ustedes lo pueden dar no esperen que sea tarde que el maestro ya no esté más para darle clase y darle ese empujón aprovechen que el maestro está aprovechen que el maestro existe aprovechen de hacer las cosas junto con el maestro y de hacerlas y de encontrarse consigo mismo y encontrar su propio camino y encontrar también su propia misión y su propio norte su propia estrella para terminar les voy a contar un ejemplo muy distinto decimos siempre que los destinos están en el antiguo Egipto en la época atoniada nacían los destinos ¿cómo nacía un destino? nacía un niño bebé y entonces la hacían toda toda preparado como si fuera un nuevo destino y que se olvide de todas sus otras vidas anteriores querían cortarlo querían que crean un solo Dios y no hay muchos Dioses que tienen los egipcios no hay un politeísmo sino un moniteísmo creer en cosas importantes grandes principios de moral en grandes principios porque esta religión que hicieron los egipcios era la madre de todas las religiones fue la madre de la judía la madre de las cristianas y la abuela de los islámicos pero fue la madre de todas si vemos todas las religiones orientales todas vemos que mamaron de esa religión sus conceptos su moniteísmo ese 13 pero no ya dejamos de esto hasta las revoluciones mamaron de esta revolución que existió en una etapa de 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 pero volviendo siempre al mismo tema que yo no quiero irme por las ramas aunque me voy siempre aunque no quiero irme me voy porque quiero siempre ampliar de una forma plástica mis conceptos entonces el niño que nacía el nuevo destino también miraba en el patio del cielo dice ve la estrella nació una estrella una nueva estrella nació en el cielo salían todos a mirar y el sacerdote demostraba esta es la estrella que nació uno decía yo esta estrella la viste sí porque ya existió ahora brilla distinto ¿cómo la ves que brilla? usted dice no se brilla distinto sí brilla distinto todo lo que el maestro le decía era así era así tan absoluto y era que el fanatismo no era fanatismo ¿cómo vamos a aceptar sin fanatismo? que la madre de Jesús fue virgen no se podemos aceptar de una forma racional no con fe aceptamos el dogma con fe aceptamos con fe aceptamos aquella estrella que nació y aquella estrella que nació esa estrella es también era un atoniano que nacía hoy en día tantas veces yo miro las estrellas de noche yo digo todas las estrellas como miro a Abraham y Dios le dijo así tantas estrellas como tú ves ahí tantos hijos tendrás se lo dijeron a Abraham y la Biblia dice así yo no no miro la Biblia hace tiempo que la dejé de lado antes la tenía a Luis y a Luis ahora ya la dejé de lado pero miro otras Biblias otros vampiros otros otros fragmentos otras otras culturas otros otras sabidurías y me dicen que el hombre el hombre en sí cada hombre representa una estrella cuando vemos que la estrella muere es que murió también su alma pero el el hombre muere y vive de nuevo muere y vive y la estrella hace una faceta de muerte y sigue y vuelve a brillar a veces se pone opaca murió pero vuelve a brillar es interesante esa mística de los antiguos egipcios de mirar las estrellas siempre veamos es otro y lo de que están acá en San Pablo nunca la vieron las estrellas acá en San Pablo la ven una vez por año no sé qué época las de las estrellas está todo nublado todo toxico todo toxina todo nosotros tenemos esa maravilla de ver un cielo con estrellas y no la miramos miramos a la luna tampoco nos interesa nada nos interesa mirar nada cuando hablamos cuánto cuánto tiempo puede durar la meditación preguntamos siempre cuánto menos de una luna ¿por qué? porque la luna es la medida de las meditaciones la medida de la parte emocional la medida del amor la medida de muchas cosas siempre influye sobre los embarazos o los partos la luna influye también sobre las cosechas o la marea una parte espiritual de la tierra no hace la energía solar hace otra energía la que la misma nuestro mismo planeta es su parte espiritual también tiene su espíritu su alma para terminar ya que estamos hablando de muchos temas y es un tema solo la meditación para decir una sola cosa que es la más importante cuando una persona recibe la meditación cuando uno de nosotros un maestro va a otro maestro recibe la meditación para sentirla y dicen uno maestro me ayudas que la quiero sentir y se siente como les transmite toda la energía una al otro maravilloso maravilloso la hacemos por experiencia para sentirla nada más como tantas veces uno dice una mujer te amo si saben que se aman porque lo dicen una experiencia linda que es linda decir te amo que es linda decir te amo aunque saben los dos que se aman pero decirlo también es lindo es la experiencia necesaria para terminar volviendo a las agujas volviendo a la meditación volviendo a todo eso acá tenemos una veterinaria acá presente carnita que hizo milagros con sus agujas con animales acaso al animal buscamos la integración con el animal no es imposible interese con el animal no sin embargo que llegamos con el animal con la aguja tiene que llegar una parte tan energética para que el animal se cure o que el animal responda dentro de su patología la que necesita como terapia hasta un perro que estaba parapléjico que no caminaba con las patitas de atrás la arrastraba con un carrito lanzaba las patitas y el dueño que no quería tanto al perro a su perrito a Carmita lo hizo caminar con las cuatro patas un caballo que era para sacrificar Carmita lo hizo con las agujas para que el caballo sea un caballo de salto en vez de matarlo era caballo de salto quiere decirle ¿es todo su gestión? no no es su gestión no a un caballo no lo vamos a su gestión a mí que estás bien anda caminando que ya estás bien al perro mirá ponete de pie con las cuatro patitas que vas a caminar no no vamos a su gestionarlo no vamos a su gestión a un perro no vamos a su gestión a un caballo yo cuando hacía experiencia con las ratones y encontraba que un ratón estaba nada más estaba puesto en una esquina y no se movía habiendo tantas hembritas que pasaban al lado de él que tenía que haber despertado una linda hembrita que pasaba le ponía las más lindas ratitas no se movía tiene una depresión muy grande y lo saqué fue a pero después ¿quién lo paró? buscaba ratas constantemente los ratones constantemente las ratitas las buscaba las hembras pero las agujas le cambiaron ¿qué le cambió la mente? no hay cosas que tantas veces cuestan explicar cuando un médico me dice a mí ¿cómo? estamos a San Pablo haciendo la experiencia y me dice ¿cómo usted bajó su presión y la bajó y la subió ¿cómo la hizo? nada más que con la uña ¿cómo hizo usted eso? no lo pude explicar no le pude explicar ¿le pude explicar lo que yo siento cuando amo? ¿usted me puede explicar doctor cuando usted se enamoró de su mujer ¿qué sintió? bueno la quería muchísimo ¿y qué es querer? ¿por qué a ella? ¿qué es el sentimiento? ¿puede usted explicarlo? no ¿puede explicarlo lo que es el amor? no ¿puede explicarlo que es la fe? no no ¿qué se puede explicar? hay cosas que no tiene explicación que no existen existen ¿quién dice que el amor no existe? ¿quién va a discutir que el amor no existe? y el que diga eso lo he dicho para afuera que diga que no lo mato ¿cómo no va a decir que no existe el amor? cuando el amor es un motor que mueve mueve montañas un hombre puede hacer por una mujer cualquier cosa una mujer puede hacer cualquier cosa por un hombre pero nunca hay amor y no hace nada si no hay amor ni le sirve un vaso de agua mira ahí tenés la camilla ¿sabes? ni no le da nada nada ¿por qué le va a dar? si no lo quiere entonces hay cosas que no entendemos no le entendemos no la vamos a entender nunca ni es imposible entender la misma 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 ¿qué